Labias de parrilla es un podcast donde les damos la información justa y suficiente para que ustedes puedan pretender que son expertos en un tema y parezcan cultos e interesantes cuando suelten esta labia en una reunión con sus amigos. En la labia de parrilla de hoy les voy a hablar sobre el Titanic, el peor barco para enviar un paquete de Amazon si usted quiere que llegue bien. Así es mis queridos amantes de la labia de parrilla, hoy les contaré la historia del barco más famoso del mundo y cuyo nombre completo era RMS Titanic. Y aunque lo que les voy a decir parece más la historia de un humano y no de un barco, el Titanic no era un barco que construyeron en solitario, no. El Titanic era el hermano del medio de tres barcos trillizos que construyeron en la compañía RMS. Los tres barcos idénticos eran el RMS Olympic que navegó por primera vez en 1911, el RMS Titanic que navegó por primera y última vez en 1912 y el tercero era el RMS Britannic que zarpó por primera vez un año después de la tragedia del Titanic, es decir, se zarparon 1911, 1912 y 1913. Estos barcos tenían RMS en su nombre debido a las siglas que significan Royal Mail Service, es decir, estos barcos eran del correo de la realeza. Estos tres barcos se fabricaron en Harlan and Wolf, situada en Belfast, Irlanda. La empresa que los operaba se llamaba White Star Line, que era una empresa de transporte británico. Se podría decir que White Star Line era como la mamá de los tres barquitos hermanos gigantes. Y que en ese momento fueron revolución porque eran los trasatlánticos más grandes del mundo. Y aunque se suele decir que el Titanic era el barco más grande nunca antes construido, es mentira, porque era uno de los tres barcos más grandes que se habían construido. Entre el RMS Titanic y el RMS Olympic, la verdad no había muchísimas diferencias en la construcción. La única diferencia es que el Titanic era mucho más lujoso. Por otro lado, el RMS Britannic, el tercero, sí fue muy diferente porque a ese lo adaptaron para que fuese un hospital durante la Primera Guerra Mundial. El nombre del segundo barco y estrella de esta labia, Titanic, fue propuesto por el presidente White Star Line, Joseph Bruce Ismael, inspirado en la mitología griega y la palabra Titán, que hace referencia a seres divinos y poderosos de la antigua Grecia que pelearon contra los dioses. Los titanes eran seres divinos gigantes que se asociaban con fuerzas y elementos naturales colosales. Y cuando digo gigantes divinos, me refiero a divinos de poderes de deidad, no divinos que estaban buenísimos, porque el único gigante divino en la actualidad se llamaría Jason Momoa. La referencia al nombre Titanic a estos monstruos gigantes de la mitología no solo eran que sus barcos eran gigantes, no, sino que se creía que estos tres barcos eran imposibles de hundirse. Y podríamos decir que en ese momento no se les daba mucho la adivinación y tampoco la forma de construir los barcos, porque de hecho, uno se hundió. De hecho, el constructor del Titanic, Thomas Andrew, estaba tan seguro que no se podían hundir, que antes de zarpar el Titanic afirmó, ni siquiera Dios puede hundir este barco, a lo que los argentinos dirían, la mufó, porque Dios dijo, ah, con que yo no lo puedo hundir, que se agarre Leonardo DiCaprio. Ajá, pero qué tan grande era el Titanic y sus hermanos, qué tan grandes eran. Bueno, medían 268 metros de largo, es decir, casi cuatro campos de fútbol y medían 53 metros de alto. Sería como un edificio de 14 o 15 pisos que fuese como cuatro campos de fútbol, o sea, gigantesco. Y pesaba un total de 46,328 toneladas. O sea, era alto, pero sobre todo largo y pesado. Ajá, como exactamente eso que están pensando. Sí, señor. Un sándwich de 30 centímetros de software, mal pensados. En el Titanic podían viajar 3,547 personas acomodadas, es decir, cada una con su camarote, con su cosa bien hecha. Bueno, en primera y en segunda clase, porque en tercera clase no. En tercera clase eran de cuatro a ocho personas por camarote, pero al menos podían tener camarote. En primera clase cabían aproximadamente 750 personas, en segunda clase 650 personas y en terceras mil personas. Vale acotar que a tercera clase también le llamaban la clase inmigrante, que era una forma no muy decente de decir la clase de los pobres, para que vean que el clasismo viene de épocas. Eso no es nuevo. Además de esto, podían entrar 900 personas que conformaban la tripulación del barco, entre mesoneros, ingenieros, técnicos, gente que limpiaba, entre todo tipo de personas podían ser 900 personas para manejar este barco. Eso sí, ojo a este dato, que aunque se dice tercera clase, clase inmigrante o hasta clase pobre, en realidad no era tan barata ni siquiera tan pobre, no señor. De hecho, según el camarote que eligieran el pasaje, podría llegar a costar lo que sería en la actualidad de 400 a mil dólares por estar en tercera clase. La segunda clase, por ejemplo, costaría en la actualidad de 690 mil 300 dólares, y la primera costaba 3 mil 500 dólares, aunque tenía suites que costaban 50 mil y 100 mil dólares en la actualidad. El capitán del viaje inaugural y el último viaje fue Edward Smith, de 62 años, quien había sido parte de la naval británica y para la inauguración del barco tenía 32 años al servicio de White Star Line. El plan del Titanic para su viaje inaugural era viajar desde Southampton al sur de Inglaterra hasta Nueva York, en los Estados Unidos. Eso sí, antes de adentrarse en el Atlántico, el Titanic hizo dos paradas, una en Francia y otra en Irlanda. A bordo de este barco en su primer viaje y en su último, iban dos personas también muy importantes, el ingeniero y constructor del barco, Thomas Andrew, y el dueño de la compañía White Star Line, el señor Joseph Bruce Ismael. Y junto a ellos iban 2.205 personas de 28 países diferentes, entre pasajeros y tripulación. Es decir, viajaba con menos de la capacidad total del barco. De esas 2.205 personas, 325 eran de primera clase, 285 eran de segunda clase, 710 eran de tercera clase, y finalmente 885 personas eran tripulantes. El viaje en general fue muy tranquilo y no se conocen historias acerca de inconvenientes antes de encontrarse con un hielo gigante. De hecho, adentro del Titanic no se pasaba mal porque había cualquier cantidad de actividades recreativas. Por ejemplo, tenían un gimnasio de primera clase, un gimnasio de segunda clase, tenía piscina, tenía una cancha de squash, tenía baños turcos, tenía peluquería, tenía salones de fiesta, tenía salones de cena, tenía 3 restaurantes de lujo, y tenía una orquesta exclusiva de 8 músicos, que para 1912 es como decir IMAX, que va a haber hoy una orquesta exclusiva de 8 músicos. ¡Oh la la! Primera clase. También cada clase tenía su propia sala de lectura, su sala común y un área en la cubierta, que es decir, la parte de afuera del barco. El Titanic estaba dividido en 9 cubiertas, que sería como decir que tenía 9 pisos. Y en las cubiertas inferiores es donde se encontró al motor que navegaba a 22 nudos o 43 kilómetros por hora. Y yo sé que ustedes están pensando 43 kilómetros por hora, pero eso lo puede hacer un monopatín eléctrico en la actualidad. Pues déjenme decirles que aunque suene lento, no lo es en realidad. Sobre todo para el tamaño del barco y para atravesar el océano. De hecho, hoy en día, la mayoría de los barcos que cruzan el Atlántico tienen la misma velocidad. La velocidad promedio de un crucero Royal Caribbean que atraviesa el Atlántico en la actualidad oscila entre los 20 y 25 nudos. Y la de un carguero tras Atlántico oscila entre los 18 y los 23 nudos. Como pueden ver, se mantienen las mismas velocidades. De esa velocidad máxima de 22 nudos a la que podía llegar el Titanic, el Titanic estaba viajando a 22 nudos, o sea, a velocidad máxima. ¿Por qué? Porque en la escala que hizo en Francia presentó retrasos y luego el capitán dijo vamos a reponer, vamos a máxima velocidad. ¿Qué quiere decir esto? Que ni en barco uno se salva de las escalas, Dios mío. Ni en barco. Y lo que también quiere decir es que el capitán de Titanic se lanzó la Toretto y que por la familia a máxima velocidad. El 14 de abril de 1912 y luego de que el Titanic no recibiera las señales que había un iceberg cerca porque el radio que tenía era tan moderno que recibía tantas señales de tantos barcos que nadie las podía revisar, entonces no se pudo enterar. Pero bueno, aunque el Titanic iba a máxima velocidad, es importante decirles que sí le avisaron que había muchos icebergs cerca, pero ¿qué pasa? Como el radio del Titanic era tan avanzado, recibía señales de demasiados barcos que estaban en el océano, por lo tanto, los mensajes se perdían entre tantas señales que registraban. Es más, se dice que durante ese viaje los barcos cercanos tuvieron que apagar todas las radios porque recibían demasiados mensajes por la tecnología de ese radio. ¿Qué quiere decir? Que al Titanic sí le avisaron pero tenía tantos mensajes que no los pudo leer. Y es así como el 14 de abril de 1912 a las 11 y 40 de la noche un vigía del Titanic avistó un iceberg de aproximadamente 30 metros de alto a aproximadamente 500 metros de distancia del Titanic que dijeron Dios mío, ¿por qué nadie me avisó? Será porque tenía el buzón de mensajes lleno. Oh, oh. En ese momento el primer oficial mandó apagar los motores del Titanic pero 37 segundos después de realizar el giro el Titanic chocó contra el iceberg. En el choque se reventaron los remaches del barco y se perforó la pared de metal de los 5 de los 16 compartimientos del barco del lado derecho. Es importante decir que este barco estaba construido para poder mantenerse a flote así se rompieran cuatro compartimientos pero se rompieron cinco. Dios dijo con que no lo podía hundir ahí tiene. Durante el choque el Capitán Smith estaba durmiendo cuando sintió el impacto salió disparado de inmediato pero cuando revisó ya era muy tarde. Según las crónicas de los sobrevivientes la mayoría de la tripulación no sintió el choque de hecho muchos estaban en salones de fiesta gozando emborrachándose apostando y no se estaban dando cuenta que estaban próximos a salir en una película de James Cameron. A las 12 de la madrugada o sea 20 minutos después del choque el ingeniero le dijo al Capitán mire mi rey aquí mande a toda esa gente a montarse en los botes salvavidas porque este barco va para abajo. Durante la primera hora el Titanic comenzó a disparar bengalas pidiendo ayuda pero no tuvieron éxito en primer lugar porque no tenían bengalas rojas que son las que se usan para pedir ayuda sino tenían bengalas blancas estaban tan seguros que no se iban a hundir que no compraron las bengalas de pedir ayuda entonces los otros barcos veían las bengalas blancas y decían que esto está celebrando eligieron nuevo papa ¿qué ocurre? además que como les dije que el radio del Titanic era tan moderno y mandaba tantos mensajes a tantos barcos la mayoría de barcos cercanos apagó sus radios para que no se sobrecargaran de mensajes y nunca pudieron recibir los mensajes del Titanic ¿qué quiere decir esto? que nadie se estaba enterando que el Titanic se estaba hundiendo una hora después a las 12 y 40 minutos de la madrugada es que se empezó el grito de mujeres y niños primero porque empezaron a decirle a la tripulación sálvese quien pueda porque esto no va a salvarse por cierto el mujeres y niños primero esa frase en español en inglés se dice Birkenhead Drill y es un código de conducta que se utiliza en la navegación desde el siglo XVIII y significa mujeres y niños primero durante las siguientes dos horas y 20 minutos los oficiales del barco lograron despegar por lo menos 18 de los 20 botes salvavidas y bueno no se puede saber con certeza cuánta gente logró montarse en esos botes porque no toda esa gente logró salvarse muchos botes se hundieron mucha gente cayó eso era agua helada mucha gente murió de hipotermia y este dato es importantísimo la historia de los músicos tocando en la cubierta del Titanic se dice que sí es cierta muchos testigos dicen que durante el accidente y durante el hundimiento del barco los músicos exclusivos que había contratado el Titanic estaban tocando su música en la cubierta ellos dicen no importa segunda a mí me van a pagar yo voy a tocar aquí no vaya a ser y me digan no usted no tocó no le pago yo toco mijo de las 2.205 personas se lograron salvar 705 y entre los sobrevivientes del hundimiento estaba el dueño de la compañía White Star Line el señor Joseph Bruce Isma que fue muy criticado por haber sobrevivido al hundimiento y de ahí es que nace la teoría del Titanic este tipo se montó en los botes sí o sí mientras el Titanic se terminaba de hundir en el océano los sobrevivientes se encontraban a 4 grados centígrados de temperatura sobre el agua y en el agua de 0 a menos 3 grados centígrados esto quiere decir que cualquier persona que hubiese quedado fuera del bote se estaba o ahogando o muriendo de hipotermia a las 4 am quiere decir 4 horas después del hundimiento llegó el primer barco de rescate el RMS Carpatia que se encontraba un poco más de 100 kilómetros del Titanic después del rescate este barco se dirigió al puerto de Nueva York y llegó el 18 de abril de 1912 con todos los sobrevivientes que pudo rescatar del Titanic estas personas se dice que pusieron una estrella en esa compañía en el viaje los lujos estuvieron bien en la primera parte pero luego el hundimiento la verdad no lo recomiendo mucho una estrella en 1985 fue donde finalmente los restos del Titanic fueron encontrados a 3821 metros por el explorador estadounidense el doctor Robert Ballard y para sorpresa de muchos estaba dividido en dos partes y cada parte estaba a 600 metros de distancia de la otra y es a partir de allí que se empezó a simular el hundimiento del Titanic no de una forma uniforme sino que se partió en dos y se dividió de hecho la teoría más aceptada por la comunidad científica sobre el hundimiento fue la creada por James Cameron para la película Titanic y la teoría se llama el Banana Split que es la teoría que vemos en la película el objeto rescatado del Titanic con más valor hasta la fecha ha sido un collar de diamantes que aunque no es el de la película este fue vendido a una subasta por 3.6 millones de euros así que que aprendimos hoy muchachos que si usted es un inmigrante 1912 mejor espérese un año antes de agarrar un barco trasatlántico así que ya se sabe muchachos si está en una fiesta y la cosa se pone aburrida ustedes pueden prender esa fiesta diciendo Leonardo DiCaprio si cabía en esa puerta y yo sé que esto no está en esta labia pero Leonardo DiCaprio si cabía en esa puerta no está en esta